Hola, muy buenos días chicos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Camila y tengo aquí mi compañero Eduard y hoy os vamos a hacer una pequeña coreografía que hemos hecho los dos y nada, os vamos a explicar unos cinco pasos en los cuales os vamos a explicar ahora y nada, comencemos. Eduard va a ser de hombre, lo va a explicar todo a su izquierda y yo lo explicaré todo a mi derecha porque las chicas empezamos por la derecha y los chicos por la izquierda porque después vamos a juntarnos y lo vamos a hacer, vamos a unir todos los pasos. Bueno, el primer paso es el, como se dice, como cruzado, es como un pequeño sándwich, cruzamos el pie derecho y el izquierdo en punta y al contrario el hombre, abrimos y ponemos el pie derecho en punta y los hombres en talón y después metemos el derecho y sacamos el izquierdo en punta y los hombres en talón. Entonces, después de aquí vamos hacia atrás, uno, dos y tres, repicamos con izquierda y hombres con derecha. De aquí seguimos con un escobillado, un, dos, tres, repico y de aquí los hombros, primero los movemos hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Vamos a volver a hacer esto, un poquito con velocidad pero tampoco con tanta, suave. Entonces, siete y un, dos, tres, cinco, seis, siete. Primer ocho. Después de este viene el escobillado. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Bien? ¿Vamos bien? Vale. Después de esto, que quedamos con los hombros hacia atrás, vamos a hacer un pequeño paso que se llama el padebure. Este ya lo hemos explicado en anteriores vídeos, por si quieren ir antes y ya lo hemos explicado con más detalle. Entonces, comenzamos sacando el pie derecho, hombres, el izquierdo. Uno, tres, cinco, siete. Ok. Quedamos ahí y vamos a seguir con otro paso que es como una patada hacia el otro pie. Es como uno, dos, tres y cuatro. Volvemos a hacerlo todo, así no nos liamos, no... Vamos. De nuevo. Empezamos con el cruzadito. Cruzamos, sacamos derecha, sacamos izquierda. Lo mismo, pero el hombre al revés siempre. Después volvemos atrás. Uno, siete. Escobillamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Volvemos con el padebure. Uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Pateamos. Uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Y de aquí continuamos al contrapié. Que este contrapié lo que vamos a hacer es el derecho, lo tiramos para atrás. Hacemos un pequeño contrapié que es mover el derecho donde estaba la izquierda que es cinco, seis y siete. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Un, dos, tres, cinco, seis y siete. Esto lo realizaremos cuatro veces. Y de aquí lo que vamos a hacer es hacer dos patadas. Un, dos y vamos a hacer básico. ¿Sí? Siete y un, dos, tres, cinco, seis, siete. 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 Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Lo que vamos a hacer ahora es, después de hacer la patada, básico, solas. Básico hacia el otro lado, su-si-kyu, su-si-kyu. De aquí desde su-si-kyu, el hombro nos va a cambiar la mano a esa posición. Y de aquí vamos a tirar el básico con derecha. Vamos a adelantar con el pie derecho, con el pie izquierdo, pie derecho. Y vamos a realizar una vuelta. Y podemos terminar así, así, o así, o como quiera. Y ya, aquí terminaría el carabalín. Este carabalín lo vamos a explicar detalladamente ahora a este lado que nos pueden ver. Atrás, adelante, el hombre nos coge de esta manera, nos adelantamos con izquierda, damos la vuelta con derecha, y terminamos. Esta sería la coreografía, paso a paso, y ahora la vamos a realizar con música. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, aquí hasta el video del día de hoy. Espero que os haya gustado un montón, que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido. Y nada, los últimos consejos, aprender, aprender, y así os hará el maestro. Y nada, aquí os dejo las redes sociales de mi amigo, Edu. Edu laitón. Y lo podéis encontrar en sus redes sociales de amicam-0631. Un gusto haber estado aquí, y podéis ver nuestros videos anteriores en un como, y mis videos también anteriores que he hecho. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¡Hasta luego!